Hola que tal amigos, bienvenidos al like y dislike, la sección de la gente buena donde sacamos tarjetas positivas o negativas a cositas o temas ha sobrevivido, que cabrón, relacionados con la actualidad del mundo del videojuego no se que ha pasado, había un mosquito, un mosquito y la ha pegado, pero la ha pegado la ha tocado 100% me lo he imaginado así como, uuuh y cuando ha levantado la mano se ha ido volando ¿En serio? Claro Porque estaba así Fíjate El Asura, referente videojuego Que mala forma de empezar Comento si quieres Hoy tengo muy buenas noticias porque vosotros también podéis traer vuestras tarjetas con el hashtag que es el like La semana pasada pedimos si queréis además de enviarlas como un tweet normal, hacer un vídeo o un audio No cojo eh Joder, no me hagas spoiler que voy a hacer la broma de Han llegado un montón, un total de cero Cero Hermano Cero audio y video Pero si hay tarjetas normales Muy bien ¿Sabéis que en el FIFA este año Mano Lama por algún motivo no para decir hermano? Hermano No sé qué Y me hace mucha gracia ¿Tenemos constancia de que Mano Lama juegue al Dragon Ball FighterZ? O nos vea Estaría bien eh Hombre que nos vea no porque hace ya tiempo que grabo eso Pero que sea él y que te voy a hablar así Hermano Te acabo ahora de narrar el FIFA Tengo dos horas Tengo dos horas para jugar al Dragon Ball ¿Dejamos Puy con las tarjetas o qué? Empecemos Empecemos No tiene Dragon Ball pero casi Pero tengo Dragon Quest Ah ¿Y sabes que es lo que tengo? La alegría de vivir Si hombre Si Si ya está ¿En serio? Es el boicot por el boicot Es que mira mientras lo estaba pensando No me lo puedo creer He dicho Y pues joder si hay que celebrar esto Son las cosas que El boicot por el boicot Pero por qué No sé por qué No hay tanto de esto Nada, nada, nada Decidió romper la escala pues ya está ¿Pero por qué? Yo le voy a sacar un platino A mí No, no, no se puede hacer esto Se puede, se puede Venga va No No la escondas ¿Por qué? El oro Reclamen Si yo estoy aquí con dos señores vinagre Que no aprecien las cosas bonitas de la vida No tengo la culpa Yo le saco Que iba a ser plata Y al final me venía arriba así oro Un oro Un bañito A los personajes A los enemigos Sobre todo De Dragon Quest XI Porque son increíbles Son súper bonitos Ya sabéis que el Dragon Quest Lo ha vuelto a hacer a Kira Toriyama El diseño de los personajes Y es como estar jugando A las primeras temporadas de Dragon Ball De Goku niño Y más allá de este sentimiento De esta cosita de que nos gusta a Kira Toriyama Y esto nos despierte un poquito de Y los dinosaurios de Dragon Ball Y estas cosas Joder es que está muy bien Y no solo el diseño del dibujito Para que me entendáis Sino las animaciones Y también Y esto ya no será solo Culpa de Kira Toriyama O los diseñadores del juego Sino la adaptación Que está muy bien en general De la traducción del juego Y en este caso Al nombre de los personajes Es decir Buscar enemigos nuevos Es uno de los mayores alicientes Si no casi el mayor aliciente Que le encuentro a Dragon Quest XI Porque los nombres Como por ejemplo Los cangrejos Me acuerdo que se llaman Camarón de la península Hay unos que son calamares Que se llaman chipironcitos O sea Hay un libro de Félix Rodríguez De la muerte En la biblioteca ¿En serio? Mira, ves tú Eso es localización No traducción Fíjate He dicho adaptación Que bueno No, no, no Que a veces nos lo Te entiendo Está bien Estoy en tu barco Estoy en tu barco Los nombres son fantásticos El diseño son fantásticos Y las animaciones son increíbles O sea A mi me hace mucha ilusión Cuando voy corriendo por ahí Por el campo Y veo un bicho que no he visto Voy de cabeza Voy de cabeza De cabeza Porque Cada personaje Todos están muy contentos Bailan Tienen un rollito alegre Hasta que llegas tú Hasta que llegas tú Y lo quieres Y va Pero La animación de Idle Mientras están quietos Es muy guay Los ataques son muy guay Guay Hay unos que llevan Como un barril Como un bongo Así Guau Flipa O sea Hay mucho Todos tienen algo Que flipa Incluso animación cuando muere Ya veréis la del pepinillo Que tiene girito al final Hay uno El pepino guerrero El pepino guerrero Guau Lo pasa muchas veces Que son tan bonitos Que dan la vuelta Y te da pena matarlo Sí, sí, sí ¿Te acuerdas del... ¿Cómo se llamaba este? ¿Soldier? No sé qué ¿De acuerdo? De hace unos pocos años Sí, sí, sí Que lo dieron con el... Mercenary Kings Mercenary Kings Que decíamos joder Hay una cosa que pasa Que pueden matar bichos Animales Pero los han hecho súper bonitos Y da pena como es a matarlos ¿No? Pues aquí pasa un poco igual Porque por ejemplo El caparón de la península Que un cangrejo Cuando le queda poca vida Cuando ya está jodido Se pone así las pinzas delante Y solamente se le quedan los ojos Los ojillos Y está como cubriéndose Como en plan No me pegue, no me pegue Con los ojillos mal, tío Y es terrible Pero... Pero lo matas Lo matas Lo matas y te come Y te come la boca Es como irónico Que los malos Sean más atractivos Que el protagonista Sí, el protagonista Es un puto maniquí Ah Maniquín challenge Es terrible Pero no quería hacer vinagre con eso Hoy vengo a hablar De los enemigos Que son... Qué buena gente Los malos Para mí el principal aliciente De este juego Pero había jugado a otros Dragon Quest Uy, porque entiendo Que muchos enemigos se repiten ¿No? Por lo menos los limos Sí, claro Son lágrimas características Sí, sí, sí Va muy del rollo de la saga Y tal Y sobre todo Es que es tan... Es tan Dragon Ball Con Goku pequeño A mí me está pasando Todo esto que dices Porque es... El primer Dragon Quest Me sorprende Yo he jugado alguna vez Algún Dragon Quest De forma así Pero no soy Como un gran seguidor De la franquicia Ni mucho menos Pero con este Me está flipando eso De verdad Es que mi mayor incentivo Por jugar Es ver a los enemigos Y ver cómo han hecho Las animaciones Los ataques Y ver los nombres Es que ahora no me acuerdo de más Pero hay muchos que tienen Los nombres que son la risa Me gustan muchísimo Me parece... Chapo Las cosas bonitas Y las cosas bien hechas Siempre... Siempre lo primero Muy bien Un oro, eh Un oro Pero al final Ha defendido bien Con honor Sí, estoy jugando El Dragon Quest Me parece buena tarjeta De hecho, yo no he sabido Encontrar ninguna He jugado un poco menos que tú Pero me voy por otro lado, eh Que voy a... También a generar polémica Aquí en la mesa Uff... Esta no... No la veo ni... Porque yo iba a sacar una plata Ah... Que podría ser más Pero... Cuidado Al Fortnite Oh dios, dios, dios Fornite Uff... Que... No por la temporada 6 Que de hecho Comentaré también después Especial Fortnite Te traigo hoy, eh Yo no sé Si no porque Ya sabíamos que es el juego de moda Ya sabemos que los números marean Pero ahora Ha... Ha trascendido Todavía más Ha subido de nivel Y esta semana Hemos visto varias cosas relacionadas con Fortnite Que a mí Me han impactado Que creo que Nos recuerdan hasta qué punto Representa Un cambio Un fenómeno en la industria, no? Lo más... Comentado, lo más evidente Es que Sony Lo he echado para atrás y lo dejo a él Sony Ha... Cambiado su política En relación al crossplay Y lo ha hecho evidentemente Con Fortnite Por culpa de Fortnite Y... Dicen que más adelante Igual se lo plantean con otros juegos Pero es... Pero es evidente que... Que Epic Ha hecho cambiar Ha obligado A cambiarlo de opinión a Sony Y eso Pues es... Algo que demuestra Que está guay Joder Crossplay Unificas las cuentas Puedes... Estuve en la Play un rato Luego en la Switch Va bien Está en beta Falta implementar algunas cosillas todavía Pero... Se demuestra otra vez La fuerza que tiene Fortnite, no? Y me gusta sobre todo que... El juego El software Este tan claramente por encima Del hardware De la máquina Del dispositivo, no? Más importante el juego Guay Para ejemplificar eso Hay una cosa Menos importante Pero que a mí me gusta más Me parece más... Más visual y más... Yo es que estoy... Más impactante A mí me vino la revelación Que crees que os diga Me vino la epifanía Viendo... El programa Inside Xbox De esta semana Porque... Pero... Es que es todo esto Se anunció el pack Xbox One S Creo que no hay uno con la X Con el Fortnite Que se une a los packs Ya... Anunciados De... Playstation 4 Que creo que es el único Que está a la venta ya Y... De Switch Que a lo mejor también lo está Bueno, no lo sé Pero... Hay o habrá... Tres packs... De consola Más... Fortnite Que... Lo que añaden... Tiene cierto valor Porque viene con unas monedas Con unos skins exclusivos Supongo que trae el modo Salvar al mundo, ¿no? Recordemos que Fortnite No es solo el Battle Royale Pero sí que es sobre todo El Battle Royale Quiero decir... Esencialmente... Fortnite es gratis Con lo cual... No tendría por qué añadirle Un valor... A la consola No... No es como el pack Del Red Dead O como el pack Del... Battlefield 5 No, no... Es... El valor de Fortnite Es más importante El dibujito de Fortnite En la caja... Que la máquina Que hay dentro O sea... Es increíble... Yo no recuerdo nada así... El Minecraft... Un poco... Claramente es el... El nuevo Minecraft en ese sentido, ¿no? También hubo un pack... Xbox... Y un pack... PlayStation 4 con el Minecraft... Pero... Pero... Se lo está comiendo todo... Y... Con Red Dead... Veremos si baja un poco... El ritmo de crecimiento... Pero... Siendo... Ya digo... Siempre, en todo momento... Consciente... De... Lo importante que es Fortnite... Y sin ser un juego que me guste... Especialmente... También lo volvemos a aclarar... Para tener contento a Javier... Así que... Pues esta semana... Me han recordado... De dos formas muy claras... Muy evidentes... Y muy... Positivas para la industria... Cómo de importante... Puedes llegar a ser un juego así de tocho, ¿no? Y ha... Ha trascendido... Es como el dios de los juegos... El puto Fortnite... ¿Qué querés que te diga? Se ha pasado... Se ha pasado todo... Con la sexta temporada y demás... Esta es tu estrategia... Para ganar seguidores en Twitter... Like... No, no, no... Un comentario positivo en Youtube... No, no, no... La demagogia... Al revés... Si tenemos... Muchos detractores... De Fortnite... En nuestras filas... Pues si mira... Puse un tuit... Yo de broma el otro día... De broma... Ha tenido que decir de broma... Porque se ha cagado... Puse que era como... La única... No, no me acuerdo... La única noticia de Fortnite... La única noticia que me alegría de Fortnite... Sería cuando cierren los servidores... Para siempre lo vas a hacer... Y hubo un montón... Tuve algún ataquito... Pero por lo general... Tuve mucho apoyo... Me gustó que haya gente... Somos legión... Pilla la broma... Claro... A ver... Que también... Entiendo el... Me atacaron mucho con el cierre de... Del Pull the Fighter... Fueron a donde más duele... Que entiendo que... Puede haber... Cierto resquemor... Por pensar que el juego... Por la razón que sea... Por oportunista... Por no ser... Especialmente brillante... Pues a lo mejor... No merece el éxito... Yo creo que se lo han currado... Y en cualquier caso... Me da igual... No estoy juzgando esto... Simplemente... Creo que... Pues eso... Merece la pena... Recalcar... Esas pruebas incontestables... De la fuerza... Porque es un fenómeno... Que escapa... Me acuerdo... Que lo tenías tú... En la peluquería... Aunque no lo parezca... Y había unos niños... Dos hermanos pequeños... Que no tendrán... Ni consola... Ni nada... Y estaban... Con cromos... Tenían cromos... Y ropa del Fortnite... Y eran en plan... Eran muy pequeños... Eran... En plan pequeños... ¿Lo he dicho? Ah... Perdón... En la primera... Estaba muy atento... Estaba muy atento... Estaba muy atento... Que no... Que claramente... No era un jugador... El de Fortnite... Daba igual... Da igual... Fortnite está ahí... Y hay que estar ahí... En el carro... Me hizo gracia... Cromo de Fortnite... Sí... Un poco el nuevo Duty... Hombre... En plan fenómeno... Yo lo veo más Minecraft... Que Duty... La verdad... Oh... Mi amigo Roberto... Habrá una buena vuelta... Por eso... No sé... A mí esto me ha dejado frío... Ya, ya, ya... Encima una plata... Yo que sé... Es lo que hay... Es que... Voy yo con un bronce... Voy yo con un bronce... Fíjate... Que al final es una ronda... Todo positivas... Hay que ser siempre optimista... Sí, sí... La mía es para... Cuando salió el juego... Hace igual... Un par de semanas... The Garden Speed Twin... Que es un juego que... Recomiendo muchísimo... Aquí tenemos prohibido... Sacarle tarjetas a los juegos... En plan... Tarjeta... The Garden... The Garden... Así que me he buscado una excusa... Para atraerlo... Porque es un juego... Que además... Después de Spider-Man... Que es un juego... Me iba a decir... Pesado... Largo, ¿no? Un mundo abierto... De echarle muchas horas... De estar currando al final... Este me ha gustado mucho... Porque es de estos juegos... Que en un par de horitas... Igual... O tres... Te lo puedes hacer... ¿Pero te lo pasaste ya? Ayer por la noche... No, hombre... Pero se ve el progreso... ¿Sabes? Y me queda... Me queda una porción pequeña... Y... Y es eso... Que te pones ahí un par de... Yo recomiendo... Jugarlo... Como tranquilo... ¿No? Yo me lo puse anoche... Con los auriculares... A oscuras casi... Y lo disfruté muchísimo... Es un juego súper bonito... Y la tarjeta va por... Por cómo se juega... Porque es un juego en el que... Tú no manejas a los personajes... Son dos amigos... Que... Que viven una serie de... De situaciones... Son... Puzzles... Que se resuelven... Con ingenio y tal... Están muy bien pensados... Muy bien paridos... Tú lo que haces es... Controlar la línea del tiempo... ¿No? Vas hacia adelante y hacia atrás... Como si fueras una película... Digamos... Y entonces... Pues... Hacer que ellos hagan cosas... Cierto tipo de cosas... Pero al final lo que controlas es eso... La línea de tiempo... Y me parece como un enfoque novedoso... En un juego... O sea... Es como el... Braid... Pero... En esteroides... ¿No? El Braid era más... A lo loco... Con saltos... Plataforma y tal... Aquí es como más relajado... Más pausado... Pero es que es todo súper bonito... Es... Es... Una experiencia muy agradable... Incluso lo que te van contando... Es bonito... Es una historia de dos amigos... Es el típico amigo que has tenido en la infancia... Con el que compartías cosas... No sé... No quiero hablar mucho más del juego... Pero es que... Es que es muy bonito... Está muy bien hecho... Como con mucho cariño... Hay mucho mimo en las cosas... Te hablan... No sé... Hay pocas cosas... No sé... La música... Lo recomiendo mucho... Y... Traigo lo de la mecánica esta del tiempo... Que me parece... Muy curioso... ¿No? Como se juega... Porque... Solo se juega con el stick... Y un botón... ¿Sabes? Puede estar casi ahí como... Relajado... Tumbado... Si quieres... Y dejarte llevar un poco... Y me ha gustado mucho... Y sobre todo de... Eso... Después de venir de un juego tan largo... Que estaba yo... El otro día lo comentaba contigo... Que menos mal... Que me ha quedado tiempo entre el Spiderman y el Red Dead... Porque... Al final... Yo me saturo... Me pongo a hacer deberes... Acabo... Ahora voy a hacer los laboratorios... Ahora voy a hacer... Y me... Me atabalo yo solo con los mundos abiertos... Y agradezco mucho este tipo de juegos... Hace poco jugué al Donut County... Y ahora este son como jueguecitos... Joyitas... Que joder... Están muy bien... Y... Y así... Por lo menos hablo de él... Si alguien se atreve... O se anima a probarlo... Pues... Bien que estará... Es baratito además... Es de 20 brillos... Otra tarjeta... Cosa bonita hoy... Es que... Es que está muy bien... Está muy bien... Ya... Si lo podéis jugarlo... Yo creo que lo vais a disfrutar... Este fin lo doy... Ah... Este ya está... Perdón... Que vamos con la de la... La libreta aquí... Ha entrado con fuerza ya... La libreta ya no... Ya no hay marcha atrás... Me resulta... Está bien... Está bien... No, no... Soy fan de la libreta... Es que los señores mayores... Tienen que ver las cosas muy visuales... Claro... Tienen que tener una cosa por orden... Y tal... Si no hay veces que... ¿Sabes? Las ideas... Se me mezclan... ¿Qué? ¿Cómo? Esta es de mi amigo Vicente... Bicho macho... Que dice... Roja... Joder... Más fuerte... Tenemos que aprender a... A calmarnos todos... Aquí... Aquí... Y allí... No todo... O sea... Si algo no te gusta un poco... No... Vamos a calmarnos... No... O sea... Esta roja Nintendo... Por no poner modo portátil... En Super Mario Party... No puede ser... Esto de que me diga... Que en este juego no exista esta función... Siendo... Que en los trailers... Pometen un... Está bien... Juega donde quieras... Y como quieras... El tema es... No es que no se pueda jugar... O sea... No se puede jugar con los... Con los... Joy-Cons acoplados... Tienen que estar sueltos... Se puede jugar en el modo... ¿Cómo se llama? El modo... Tablet... Tablet... Dog... Dog... Claro... Creo que lo llaman... Sobremesa aquí... Que es un poco... Confuso... Pero bueno... El tema es ese... No podéis usar el mando pro... Tampoco... Solo se puede jugar con... ¡Ay! No se puede usar el mando pro... No... No... Porque... Ellos dicen que son juegos muy gestuales... Y que tienes que llevar el strap... ¡Oh, Dios! Punto de metro que comprar dos Joy-Cons más para jugar esto... Sí... 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 Correcto... Es un juego que se disfruta en la tele porque... Yo no puedo dejar cuatro personas... O al menos dos... Viendo lo mismo... O sea... Yo que claro... En una Switch pequeñita... Entiendo que es incómodo... Pero vaya... Que roja tampoco... Que por poder se podría... Supongo... Pero... Me cuesta imaginar una situación en la que eches de menos esto... Ya... Ya... Yo también... Como de jugar en el tren... Pero bueno... Que entiendo que sí... Que se puede jugar... Vaya... Que lo que no se puede hacer... Es jugar en... Con la consola... Con los Joy-Cons conectados... Ya... Ya... Que en plan... Quien va a hacer eso también, ¿no? Ya... Bueno... Tiene modo para un jugador... Bueno... Además tiene... Como juegos aparte... Quiero decir... Con la consola en el suelo... Bueno... No la tienes en el suelo... Pero quiero decir... Que le han introducido cositas así... Bueno... No sé... En cualquier caso... Un juego para jugar con los amigos ahí en la tele, ¿no? Y igual tomándote algo... Yo creo que sí... Yo tengo ganas de volver a jugar, ¿eh? Una partidita... Yo estoy mal ahora porque quería comprármelo para jugar con gente que viene a casa... Pero claro... Es que me va a costar 100 típicos de euros... Para que juegue con otras personas... Que no, hombre... Ah, para tenerlo tú para siempre... Si jugaras con nosotros... Si nos invitaras a nosotros... Pues ya te llevamos los Joy-Cons... Hombre... Y menos en esa tele... Vosotros nunca queréis hacer cosas... Pero yo... Que soy una persona joven y dinámica... Con una vida social regulera... A veces viene gente a casa y en plan... Hostia, compro tal... Pero claro... Es que ahora estaba... Yo pensaba... Tengo dos Joy-Cons y el mando pro... Que va atrás... Porque tiene giroscopio y tal... Bueno, uno más... Ya veré... Pero claro... Ahora... Una negra quizás... Quiere sacar... O sea, la cara de sacado una plata... Al Fortnite... Por algo que todavía no sabe ni muy bien el porqué... El concepto... Se ha tirado una hora... El concepto Fortnite... Para que te ha trascendido... Para que te entiendas... Tú que has visto ahora... El Dragon Ball Super... Yo lo he entendido... El Instinct... ¿No? ¿Cómo es? La última transformación... El plateado... Está el Fortnite así... Ya que va... Sin pensar... Va loco ya... Pues yo esta referencia... No la he entendido... La última transformación del Goku... Es que yo no la he visto tampoco... Pero no la has... ¿Cuál es Spoiler? ¿Cuál es Spoiler? La gente lo ha visto ya... Mil veces... Ah, lo mejor no... Está intentando tirarte mierda... De si alguien se está... Ya, ya, ya... Porque después de... Esto último que has hecho... Vuestra enemistad está rompiendo... El programa por la mitad... Que así no se puede ya... No, no... Pero si... ¿Cómo es el Spiderman? ¿El Mister Negativo? Sí... ¿Te puedes hacer un filtro con el... El Lidu... El invertido este... Madre mía... Ah, total... Mira, dame la tarjeta amarilla... Por favor... Anda, mira... Está con desgana... ¿Poca cosa será? ¿Para quién? ¿Qué viene? Para el FIFA... Sí, lo tengo yo aquí apuntado... ¿Qué pone? Dilo que pone... Dilo que pone... Pone FIFA... Guión... Tiros de mierda... Amarilla para... El nuevo FIFA... A los tiros... De mierda... De mierda... ¿Por qué? Porque como ya dije... Que me pareció un poco raro... En algún programa... Ya dije en algún programa... Que me pareció un poco raro... Esta posibilidad... O sea, me gusta mucho... La nueva posibilidad de... De tirar... El tiro este sincronizado... Que tiene una mecánica de riesgo-recompensa guay... En teoría... Eso me parecía guay... Me parecía como cuando cambiaron... La defensa de toda la vida de los juegos de fútbol... Por la defensa manual... Y lo que hicieron fue... Ahora se defiende así... Y esto es lo que hay... Aprender... Es el nuevo paso... Creo que con los tiros tenía que haber sido igual... Ahora se tira así... Con esta mecánica de riesgo-recompensa... Aprender... Lo que más me raya... No es que funcione bien... Mal... Mejor o peor... Porque creo que ahora funciona regular... Pero es la típica cosa que se podía ajustar... Y que irán todo el año sacando parches... Que no sé qué... Sobre todo lo que me raya... Es que no sea obligatorio... Que pueda jugar al fútbol... Al final... Al ultimate... Con gente... Por modos competitivos... Ya sean temporadas con equipo... O lo que sea... Y uno puede usarlo... Otro no... Uno se puede poner el indicador... Otro no... No... Aquí... Todo es igual... Porque además me parece una buena opción... Me parece el siguiente paso natural... A los juegos de fútbol... Y que lo hayan dejado abierto... Me parece una castaña... De hecho... También me raya mucho... Una cosa que pasa todos los años... Que es la diferencia del FIFA... Entre la demo y el juego final... Es de no creérselo... O sea... El juego final... Es otro juego... Me parece la broma definitiva... Es de locos... En plan... ¿Has visto esto? Pues tomar por saco... O sea... Siempre cogen... Y hacen la demo... Con lo que yo digo... Como... Sabéis que podéis entrar... Siempre en el FIFA... Podéis entrar... En los ajustes... Y tocar los sliders... De la precisión de los pases... De los titos... De la potencia... Y hacer el juego como queráis... Esto evidentemente... Casi nadie lo toca... Porque al final... La gran mayoría de la gente... Juega online... Y online... Todos van iguales... Evidentemente... Pues lo que yo siempre digo... Es que parece que la demo... Han tocado los sliders... Y le han puesto todo... Mucho más exagerado... Muy distinto a lo del año pasado... Todavía no sé si es mejor... Peor... Si me gusta o no... Ya veremos... Cuando lleve tres meses... Pero desde luego... Sí que se nota distinto... Y por ejemplo... Yo notaba... Que en la demo... Los tiros... O sea... Como que entraban mucho más... Como que si hacías verde... Como que si hacías lo de la sincronización bien... Era como... ¡Buah! Esto está roto... Esto está muy chetado... ¿Por qué entran demasiado? Pero es que ahora... Lo que noto es exactamente lo contrario... Que es que no tiene sentido... Jugártela... Porque si lo haces mal... El tiro sale muy mal... Evidentemente... Ok... Pero si lo haces bien... Va igual... O sea... No paro de quedarme en posiciones de tiros normales... Solos... Posiciones a huevo... En las que podría tirar normal... Y ya está... Y el tiro... El gol está... Entre comillas asegurado... Y lo hago verde... Y la hecha fuera... Ya... No es que la para el portero... La hecha fuera... En plan... A ver... Si lo estoy haciendo perfecto... Y no entra ninguno... No quiero que esté roto... Lo estará haciendo también... Sí... Porque sale un iconito... Sale un icono que te dice... Nickelado... Perfecto... Hermano... Hermano... Pero... No sé tío... Es un cachondeo lo de los tiros... Nadémoslo de una manera... Aquí de otra... Ahora... Antes estaban chitados... Ahora no... No sé tío... Uno puede jugar usándolo... Otro no... Es un desfase... Un cachondeo... Tiene que ser... Tiene que estar unificado... Pero ya igual la semana que viene... Lo vuelven a cambiar... Claro... Por eso... Digo que la tarjeta... Va más al hecho de que no esté unificado... Al hecho de que no se hayan atrevido... A hacerlo así para todo el mundo... Y ya está... Más que a que vayan bien o mal... Porque lo que tú dices... Esto al mes que viene... Lo cambiarán... Ahora... Esto pasa siempre... Este tipo de juegos... Y más en los FIFA... No sé... Creo que tienen que haber sido valientes... Haberlo puesto igual para todo el mundo... Esta es la nueva forma de tirar... Si no lo haces bien... Pues el tiro te sale un poco... Churretoso... Y si lo haces bien... Pues te va a ir mejor... Ya... Pero ahora mismo... Creo que es un poco... Cachondeo... Así... Y ya está... A ver... A ver qué pasa... Yo no he jugado al FIFA... Este año todavía... Pero que se mejore... Pero me... Tampoco te pierdes nada... Vaya... Ya... Yo iba a decir que... Que sí... Hay... Gente jugando, ¿no? Entre análisis... Exceso anticipado y tal... Y estáis como... Calmaditos... Poco... Poco ilusionados... Es que es muy cutre, tío... El FIFA a esta altura... Pero como te vas... Ahora lo estabas pensando, ¿no? En plan... A ver... Si con la nueva generación de cosas... Pero es que... Yo que sé... El Duty pensaba... El Duty... Pues cambia... El escenario... Los gráficos... Lo que puedan... Pero es que el fútbol... Quiere decir... Es lo que hay... ¿Sabes? Se puede cambiar de mil formas, tío... No, a ver... Lo que dices... ¿Me entiendes? Quiero decir... Es un evolucionarte de... Cuando llevas 20 años... No sé... Pero mirad la evolución del Pro... En 6 años... Claro, claro... Pero la ves claramente... Claro, claro... Pero el cambio de motor... Y tal... El FIFA hay que cambiarle el motor... Pero de arriba a abajo... El FIFA lleva con el mismo motor 15 años... Es que... Vendieron las milongas del Ignite... Y no sé qué es esto... Mentira, hombre... Ignacio... El Ignatius... Pero que sí... Que la física de eso está bien... Los forcejeos... Los empujones... Pero es que gráficamente... Es que de verdad... Es que ahora no se puede... Es que es una broma... Es una broma... Las caras... Como... Hacen las caras... Con el motor este... Que escanea... De escaneo facial... Claro... Cuando lo hacen bien... Quedan bien... Pero ¿qué pasa? En plan... Bueno... Vamos una vez... Cada vez X años... A visitar los equipos... No podemos ir todos los días... Cada vez que uno se cambia el peinado... No vamos a ir con las máquinas... A hacer un 3D... Hay jugadores... Que llevan con la misma cara... El mismo peinado... Y el mismo todo... Pero yo que sé... Claro... Entiendo que algunos son por licencia... Porque a lo mejor tiene licencia con el Pro... De las dos que le queden... Son los del Barça o del Arsenal... Entiendo... Que no pueden hacer eso todos los días... Pero bueno... Cambiar el motor gráfico... Hacer algo... Algo podréis editar a mano... Quiero decir... No puede ser que Bellerín... Lleve con la misma cara... De que cuando... De cuando tenía 18 años... Es que él sabe quién es Bellerín ahora... Hombre... Un ídolo... ¿Por qué? Porque Bellerín es un tío ahora... Que es un ladis lover... Un tío increíblemente guado... Tiene un palazo... Tiene una presencia... Que le gusta mucho la moda tal... Y tiene una melena... Que le llevo por aquí... Pero una melena... Loquísima... Y el tío sigue yendo con el puto pelo corto... Y con el mismo modelo... Del FIFA 14... Como mi foto de Twitter... Sí... ¿Sabes? Y entonces como... Joder... FIFA... Es que... Vale... Los gráficos no son todos... Pero es que el puto pro... Que era la chuta más asquerosa... Se me está yendo la boca ahora... Sí, sí... Te estás calentando... El pro... Que era... Una castaña... Que era mejora... Que era una castaña... Un chava muy fino... Gráficamente siempre... Joder... Que hay cuter pro... Joder... Que hay cuter en la cara del pro... Que me acuerdo hace unos años... Nos reíamos todo el mundo... Y como era normal de la cara del pro... Ya se viene el momento Kojima... Venga, vamos... Pero es que... El pro... Con sus cuatro duros... Y sus cuatro japoneses... Y explotados que están los pobres... Con vela... Y comiendo sus McDonald's corriendo... Pues... Con vela... Muy gracias a que trabajen con ordenadores... Pero la iluminación sea por... Con vela... Como de que tienen... Yo me imagino lo del pro... Como que tienen muy poco presupuesto... Los pobres... Que van ahí súper mal... Y pues mira... Pues en estos años... Ahora ves el pro... Y joder... Que es guapo... Y en estos años... Ve el FIFA... Y parece que en vez de mejor... Ha ido a peor... Es como... Recuerdo que hace dos o tres años... El césped del FIFA era... Del futuro... O sea... Se notaban las pisadas... No sé qué... Saltaba... El césped de este año en el FIFA... Es como... ¿Qué ha pasado? El del Blackout... El del Dragon Quest es muy Blackout... Muy Zelda... Sí, pero vale... Pero ahí dentro... Claro, claro... ¿Sabes? Y ahora ves el césped del pro... Que tampoco es del otro mundo... Pero está bien... Está tal... Y... No sé... El FIFA parece que ha ido para abajo... Y el otro para arriba... Y sigo jugando el FIFA como un junkie... Porque es la droguita... Porque el Ultimate... Aunque es droga... Está muy bien... Bla, bla, bla... Se ve que aún... Con esto... Vende algo, eh... Sí... Creo que no... No les va mal del todo... Pero no... Que el FIFA como videojuego está muy bien... Pero lleva muchos años encallado... Y espero el día en el que... Digan... Vale, por fin... Llevamos cinco años haciendo un motor gráfico nuevo... Y por fin hemos metido... FIFA Street... Igual que si fuese el NBA 2K... En el FIFA y tal... Yo entiendo que esto ya va a pasar para la siguiente... Sigue saliendo FIFA en la anterior generación... Sí... 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 Bueno, si sale en la Switch... Pues... Bueno... Pero es que... Ahí está el tema... Es que tú ves el de la anterior generación y el de esta... Me dio mucha diferencia... Eh... Lo gráfico... Quiero decir... Pones dos muñecos quietos, dos imágenes... Y claro... El de ahora tiene más detallitos... Más el brillito y tal... Pero... Ves que es el mismo modelo... El brillito... ¿Sabes? Quiero decir... En plan... Vale, es el mismo modelo... Uno en media y otro en alta... Pero... Es lo mismo de hace diez años... Pues acaba que mira... Nos hemos ido de los tiros... Eh... Yo tenía que apuntar que ahora iba una plata al Fortnite... ¿Me vas a hacer la invertida o no? Te la he invertido, sí... ¿Y no se habla de la camiseta de Cristiano Ronaldo? No... Hoy no... Otro día... Voy a sacarle una amarilla... Porque... Entiendo que... Habrá mucha gente que no esté de acuerdo... Pero a mí me parece algo... Que hay que hablar ya... Como lo del otro día de los espejos... Esto es... Similar... Yo estaba como... Ah... Vale... Acabaréis de ver... Con el subidón del Fortnite... Dije... Joder... Subidón... Voy a... Voy a probar esto... Sí, es que puede existir... De las cuentas tal y cual... Y... Mientras lo probaba... Dije pues... ¿Por qué no... Probar con el pase de temporada este, no? Tendré un dinerito, ¿no? Que esta gente necesitará... Si no duele, no duele... Ya... Me sé la teoría... Pero... Tengo curiosidad... Por ver cómo funciona la práctica... Te imaginas que se engancha... El modelo de negocio, ¿no? Después de... Quiero decir... No es difícil... Joder... Que pagas por una serie de cosas... Pero pagas sobre todo por... La posibilidad de obtener más recompensas, ¿no? De estar más enganchado... De tener más desafíos... Me parece una muy buena idea... Y quiero probarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto... Del... Crossplay... Se anunció... El último día de la quinta temporada, ¿no? Esa noche se hizo el cambio con los servidores... Y ahora ya está la sexta temporada... ¿Qué pasa? Que... Es la de Halloween... Entonces... Todo lo que hay... Es más feo... Que la hostia... Porque es como de miedo... Pero no puede dar miedo... Porque... Para todos los públicos... Y tienes los skins de siempre... De la vampira... El... El hombre lobo... Me lo invento, ¿eh? Y... Y la estética esta de las carabazas... Que es más fea... Que la hostia... Que está bien... Una cosa puntual... Para recordar que es Halloween... Pero es que ahora se vienen... Como todos los juegos son... Eventos y servicios y plataformas... Ahora todos van a empezar a dar por saco... Con la estética cansina de Halloween... Que es que es por... Por... Por narices... Es algo feo... Es algo que tiene que no gustar a la gente... Y ahora nos lo van a meter en todos lados... Va a empezar el Overwatch... Va a empezar... No sé qué... Antes he mirado... El Honkai todavía no lo tiene... Pero tiene que estar al caer... Pero que... Ahí el de... El Monster Hunter... Monster Hunter World también ha tenido el evento... Y lo que... Con el... Fortnite... Lo que ha hecho es que no pagué... Porque no me gustan esos skins... Con lo cual ya me espero a la temporada 7... Que tampoco faltará mucho... Hombre, igual podría... Desinstalarlo antes... No sé... Ha trascendido, Javier... Y... La transición... Lo que me hace sacar esta tarjeta... Todavía no me importa tanto el Fortnite como esto... Pero lo que me hace sacar esta tarjeta... Es que hasta en el Dragon Ball FighterZ... Han metido un evento de Halloween... Que ponen ahora... Que se ha acabado el... El pase de temporada... Es una actualización gratuita... Que añade un escenario nuevo... Y... Stickers... Y personajes... Para moverte por el lobby... De Halloween... También está como el célula momia... Con todas las vendas... Está el... El vegeta vampiro... Esto es... Esto es una mierda... Esto no... Bueno... La verdad que me está pareciendo bastante guay... El célula momia... Bueno... No, tío... No... En Dragon Ball... En la primera temporada... En la primera temporada... Cuando empezó había... Salía Frankenstein... Hombre, claro... La vidente, papá... Hombre... ¿Cómo se llamaba el ejército? Es que... Red Dragon... Ahí está... Y... Hay muchos... Enemigos... Hay muchos enemigos... De... De Dragon Quest... Que están... Que recuerdan a... A enemigos... De... De esa etapa... Y... Es... Es... Amarilla Halloween... Sí... Sí... Es que en todos los lados... Es Halloween... Desde luego... Yo recuerdo... Es muy cansino... Yo recuerdo un programa... Con tarjetas más blandas... Y peor... Y más raras... Y más... No sabía... No sabía qué hacer... Amarilla Halloween... Pues si me habéis dicho antes... Que os parecía bien... De Halloween... Hombre, porque llevábamos aquí... Una hora y media... Y hablábamos de esas mismas... Aquí Halloween... En España... Es una tontería... Es decir... Que una noche... Dos noches... A lo mejor... Se decoran algún bar o algo... Claro... Y te vas a beber... Y te... Yo qué sé... Te disfraces... Pero... Yo flipé... Cuando fui a Japón... Yo... Mi luna de miel... Era... Coincidía... En la época de Halloween... ¿Japón? ¿Sí, yo? Pero... Igual como ahora... En plan... Queda un mes... O quedan tres semanas... Todo... Todo estaba de Halloween... Es que allí son los más... Capitalistas y consumistas del mundo... Entonces lo venden todo... Es que la estética Halloween... Este oscuro... El azul oscuro... Todas las miniaturas de YouTube... Ahora van a ser iguales... Y no me gusta nada... Estoy... Hombre... Encantado del Halloween... Antes de empezar... Supongo que Facebook... Pondrá la típica mierda de esta... Para ponerte una calabaza... En la foto... De feci... ¡Cansinos! ¿No? El Halloween... ¿Qué es eso? Que no... No queda bien en todos los juegos... No, no... Ninguno... Seguramente... Hemos hecho ahora una ronda negativa... Una positiva... Y ahora una negativa... A mí me... Es eso y yo... Ahora me toca a mí... ¡Oh, tío! ¡Venga! ¡Bueno! Me toca a mí... Esta había que sacarla... La de Telltale... Había que sacarla... Una tarjetida... Se tienen que llevar los suyos... La reprimenda... Ahora ya vamos tarde... No hay mucho que hacer... Los muertos vivientes... ¡Uh, Halloween! Bueno, a Telltale... Por... Por chapar... Por chapar... Vaya... Por desaparecer... Por morirse... Ahí siguen removiéndose... Están los pocos ahí... Están buscando socios... Para seguir con algún juego... A ver... Hacen un cristal... ¿Tenés tan monero? Para los que no sepáis... De qué va la película... Telltale... Ya no está el trozo... Por los motivos que sea... Una mala gestión... Hombre... Por una buena gestión no va a ser... Pero vaya... Que echaron al 90% de la plantilla... De un día para otro... Sin previo aviso ni nada... Los juegos todos cancelados... ¿No? Están intentando eso... Salvar con... Socios externos... ¿Sabes? Buscando financiación... Para intentar acabar... Temporadas que estaban a medias... Y mandangas que tenían... Pero vaya... Otro ejemplo de... De una gestión extraña... De una empresa de... Aquí claramente... Sí que vimos... Que empezaron a coger... Más proyectos... De los que podían abarcar... Creo yo... Porque... Parece claro... Cogían todas las licencias... Todo... Venga, 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 venga... Empezaron a bajar también... Venga, venga... Unas señales... Pero... Sí, sí... Pero la primera temporada de Batman... Hubo bastantes críticas por los fallos... Y lo mal que estaba... Así que... No sé... Yo creo que se les... Bueno... Muchas de estas empresas que... Que mueren de éxito... Sí, sí mueren de éxito... No saben cómo crecer... Y se les va de la mano... Y es triste... Porque al final... Esto se resume en que hay un montón de gente... Que se ha quedado en la calle... También se ha hablado... Mucho estos días... De que hay como muchas empresas... Que les han ofrecido trabajo... ¿No? Autidoc... Entre otras... Pues no me viene a ninguna otra cabeza... No por nada... Pero que... Que bueno... Que es triste... Sobre todo eso... Se hablaba de casos... En general... O sea... Es malo en cualquier caso... ¿No? Pero de peña... Que había dejado su curro... Que se había cambiado de estado... Y todo con la familia... Para empezar a currar... Y que el mismo día que llegas allí... Te dicen... No, no... Que al final... No... Al final no... Sí, sí... Sale mal... Bueno... Eso... Esta había que sacarla... Porque nos la habíais pidido mucho... Y porque era un tema importante... Nos recuerda también... Los peligros del formato episodico... ¿No? Que tiene una serie de ventajas... Seguramente... Desde el punto de vista del desarrollador... Pero que... Después de todo... No puedan terminar... Working Dead... Por dos episodios... Es de... De hacerlo mal, ¿eh? Muy loco... Ya... Sobre todo ese... Que es el... Del que más beneficio han sacado... ¿No? Sí, sí... Como... Siempre tengo un poquito de ese miedo... Con el... Que ahora... Ha salido ahora el cuarto... Creo que... Ha salido ya... O está a punto... Yo vi el otro día algo... Puede ser... Porque creo que se me ha actualizado... No sé si salía ya... Bueno, lo que sea... Siempre tengo esa tensión ahí... Con el concepto... Nunca sé cómo va... De venta... Ya... Y cómo... Es complicado realmente... Es complicado... Sí, sí... Bueno... En principio... Yo creo que el modelo todavía funciona... Si el juego interesa... Se acaba de estrenar Life is Strange 2... Y está todo el mundo encantado... O sea... ¿Qué es eso? Que se veía que iba hacia la canción... Pero si lo piensas realmente... No hay muchos juegos episodicos... Que hayan acabado bien, quiero decir... No, no tanto no... Porque al final... El 90% de los que se te van a ocurrir... Son de Telltale... Y mira lo que ha pasado... Sí, sí... Al final... El Life is Strange... El Sonic 4... Pero muy poquillo, ¿no? Se me ocurren poquísimos juegos episodicos... Que hayan acabado bien... El Revelations 2... Resident Evil... Anda, mira que bien... 19 New... Acabamos con la tarjeta... Bueno, esta nos la pedía mucha gente... Hemos cogido la de... Chisca... Había negra... Por ahí nos pedía negra... Sí, le he bajado a esta... A ver, a ver... Porque lo explicaba... Ah, está... Dice... Naranja preventiva a Capcom... Por meter micropagos en el Devil May Cry... A cambio de Orbes... La excusa de Itzuno... Es que está... Que está destinado a aquellos... Que no les guste farmear... Y quieran ir al lío... Pero por otro lado... Te suelta un... No creo que necesites tener todos los movimientos... Y luego hay una potata... Dice que deberías jugarlo de la manera que te guste... Jugarlo un tanto contradictorio... Para aquellos que nos gusta lucirnos con todos los movimientos... ¿Qué malos son todos? La gente de los videojuegos... Con las excusas... Siempre la lían muchísimo más de lo que necesitan... Yo creo que al final... Les toca defender... Decisiones que no han tomado ellos... Ya... O sea, Belix... Uno estaría un día allí y le dijeron... Eh... Hay que meter bastante... En plan... Pero si un juego de pegarse... Bueno... Por los movimientos... Sí, sí... Pero por qué... Pero es eso... Pero en plan que diga... Bueno, por el que quiere ir más rápido... Ya está... Para el que no quiera farmear... Punto... No digas más nada... Sí, sí... Se ha liado... Se ha liado mucho... Yo creo... Que demasiado... Y mira que... Pienso que no soy sospechoso de ser amigo de los micropagos... O sea, me parece ir lo de preventiva... Claro... Ahí está... Creo que es importante... Aquí hay varias cosas a comentar... Lo primero... Por evidente y general... Y por dejarlo claro... Antes de empezar con cualquier otra cosa... Que entre bien y mal... Está mal... ¿No? Meterle a un juego... Que vale 60 o 70 pavos... Que es para un jugador... Que tiene su historia... Y tal... Que en vez de saber si tendrá DLCs... Que seguramente sí... Ahí no... No debería haber sitio para los micropagos... Dicho esto... Habrá que ver... Cómo se implementan... Y sobre todo... Habrá que tener en cuenta los antecedentes... Que es que... Devil May Cry 4... Special Edition... Ya ofrecía esto... Que no es el mismo caso... Porque... Imagínate que tú ya habías jugado al Devil May Cry 4 normal... Y al comprar la remasterización... Pues querías ir rápido... Casi que me lo pones peor... Porque en plan... Encima que ya lo compré una vez... Que lo he comprado de segunda... Claro... Me va a hacer otra vez pagarte... Pero también había gente que decía... Y es cierto... Que el Devil May Cry 4 original... Se había diseñado sin micropagos en mente... Aquí al final los micropagos... Que como bien dices Javier... Seguramente son una imposición... Son también una tentación... Claro... O sea... Se puede hacer un buen juego a pesar de los micropagos... Se puede diseñar un progreso... Sin tener en cuenta los micropagos... Sí... Lo que pasa es que es difícil... Porque es tentador... Lo de cobrar más... Entonces... ¿Qué van a hacer que sea más difícil desbloquear habilidades? Conseguir orbes rojos... Porque así empujan a la gente a pagar... No lo sé... Pues a lo mejor sí... A lo mejor sí... Y... Y... Y preventiva... Y por eso es preventiva... Pero... Yo creo que debemos tener en cuenta también... Que en los hack and slash... Sobre todo en los de Capcom... En los de Platinum Games... En... En... Los que son tipo Devil May Cry... Lo normal era acabar el juego sin tener todas las habilidades... Y que la nueva partida plus... Fuera la de verdad... La de... Vale... Ahora que ya lo tengo todo... O casi todo... Voy a por los combos... Voy a por las puntuaciones... Y... Y entiendo... Pensando en Devil May Cry... Pensando en Bayonetta... Pensando en Wonderful 101... Todo... Juegos... De... De... De 9 o de 10... Esto puede servir... Para aquella gente... Que quiera ir... Directamente a por esa segunda partida... ¿No? Que no... Que la buena no sea la segunda... Sino que ya la primera sea la buena... Se puede hacer bien... Se puede hacer mal... Yo... Insisto... Preferiría que no hubiera esa posibilidad... Porque creo... Que... Son juegos que piden... Aprender esas herramientas... Que te las vayan dando poco a poco... Y... Pues bueno... En la segunda partida ya... Estás cómodo... Y juegas bien... ¿No? Pero... Yo... No le tengo ahora... Menos ganas al Devil May Cry 5... Que hace dos semanas... A mí me da exactamente igual... A mí me parece mal... Os perdono... No, no... Te perdono... Porque el... En este tipo de juegos... El mayor logro... El mayor trofeo que diga... Es eso... Obtener nuevos poderes... Para vacilar más encima... ¿Sabes? Para ser más vacilón... Es como la mayor recompensa... ¿No? De... Pues ahora puedo hacer esto... Y ahora veréis... Las que os voy a dar... Pero... Pero que es un juego de jugar... Solo en tu casa... Sí... Que si tú te lo quieres comprar todo... Y jugar así... A nadie le acepta... Quiero decir... Antes... De lo justo que te he dicho antes... Estabas jugando en el Aladín... Y hacías... A, B, B, A, A, B, B, A... Y pasabas de pantalla... Y aquí no viene ningún problema... Es tu juego... En tu casa... Haz lo que quieras... Antes hacía un truco... Una combinación de botones... En un menú secreto... Y... Te ponía modo Dios... No sé qué... Infinito... Y ahora si quieres paga... Que está mal... Es lo que está diciendo Pep... De base... Evidentemente... Entre el BIN y el mal... Está mal... A la compañía le da igual que tú hagas trucos... No le da igual que pagues o no... O sea... Los intereses de la compañía son distintos... Pero quiero decir... En el sentido del... Play to win... El pay to win... No sé qué... Claro... Que no es pay to win... Esto no es pay to win... Y esto... Por ejemplo... Lleva pasando... Muchos años... Por ejemplo... En juegos que sí son... Sí se llama pay to win... Porque son competitivos... En plan... En el Battlefield 4... Que puede ser 5 o 6 años ya de esto... Están los... Los... Sí... Desde el principio de la... Play 4... 4 años... 5... Sí... En el Battlefield 4... En otro mucho juego... Pero este es el que me viene a la cabeza... Están los packs... De desbloquear todas las armas... Y todos los accesorios... Y todas las movidas... Pagando... Y ahí... Sí que juegas competitivo... Contra otra gente... Y un tío que esté en nivel 1... Puede tener mil millones de accesorios más... Que un tío que esté en nivel... 180 y a 1024... Y aquí no ha pasado nada... Quiero decir... Está mal... Es lo que tú decías... Entre el mal y el bien... Evidentemente está mal... No queremos esto... Una castaña... Blablabla... Pero no nos rajemos las vestiduras tan rápido... Lo veré mal... De verdad... Si el día que pille el juego... Vea que hay mil habilidades... Que tienen unos precios ridículos... Y en que claramente... Me están empujando... No a que dé una vuelta y media o dos... Sino a que dé o cinco... O pague... Y entonces sí diré... Hostia... Esto es una puta basura... Haber roto el Baby Mike Bay... Negra... Exactamente... Pero ahora mismo... Con la información que tenemos... En plan... Pues vale... Pues como en el 90% de los juegos... Y en este afecta... El 90% menos... Que en el 90% de los juegos... Muy imagina... Vamos a esperar a ver qué pasa... El Puy muy enfadado... Porque se ha tenido que gastar 100€... Para usar las pistolas... Pero que va... Pegado a los tiros... Y dice... ¡Ay que enemigo más simpático! ¡Un oro! Yo sí creo que... Que hay que tener cuidado... Con lo del pay to win... Porque efectivamente... Creo que no es... La etiqueta correcta... Para poner aquí... Que el pay to win... Se asocia a... Romper... Un duelo... Que debería estar equilibrado... Entre dos jugadores... Claro, claro... Y no es el caso... Es verdad que pagas para... Hacerlo más fácil... Para jugar menos... Pero no... No para ganar... O sea... Lo que... Automáticamente es grave... En un multijugador... Aquí puede no ser... Por eso... Por eso... De hecho... Ahora que me acabo de acordar... Un pequeño inciso... Acordáis que el otro día... Saqué la tarjeta... A que Daymay Cry... Como que iba sumando... 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 Y el otro día me di cuenta... Viendo gameplay y trailer... Que incluso los enemigos... La mayoría... De los que he visto de momento... Son... De los Daymay Cry anteriores... Claro... La de las tijeras... La de las tijeras... Los de arena... El caballero con el escudo... Y tal... Me gustó mucho... Que ofrecen prácticamente igual... Aquí una pequeña... A ver... Sí que es verdad... Que ya digo... Que a nadie le jodería más... Que a nosotros... Sobre todo... A Javier supongo que... También lo acabará jugando... Pero sobre todo... A nosotros dos... A nadie le molestaría más... Que el juego se rompiera por ahí... Pero... Hostia... No creo que Capcom... Sea tan tan tan... Yo confío en que no quiere decir... Capcom es capaz de lo mejor... Quiero decir... Mira... Por poner un ejemplo... Un ejemplo... Nosotros que somos... Enfermedades de bayoneta... Yo con los dos bayonetas... Y creo que... Supongo que sabrá por dónde voy... Mira que he jugado muchísimo... Que le he dado... 10.000 millones de vueltas a cada uno... Yo he sido incapaz... Y lo veo como imposible... Desbloquear el... La última compra de la tienda... Ay... Ya... Bueno... Porque ahí... Son huevos de pascua... Más que otra cosa... Si ahora te ponen... Un euro y medio... Por desbloquear eso... ¿O qué? Ah no... Yo sé la respuesta... O sea... Yo sé que no lo haría... Bueno... Aquí... Aquí... Pero imagina el discurso... De la desarrolladora... A lo mejor en ese caso... Pero en Platinum sí que es... Una cuestión de ética... En Platinum sí que hay una defensa de los valores... A Platinum le exijo cosas que a Platinum no le exijo... Totalmente... Pero no pensemos en Platinum... Pensemos en un huevo X... Pero que tenga esta situación... Por dejarlo claro... Que vaya... Que los bayonetas no han tenido DLC... No hay DLC... No se puede pagar... Después de haber comprado el juego en los bayonetas... Ni en Wonderful 101... Bueno... Ya está... ¿No? Que más es el mejor juego en DMCray... Al final... Vamos a poner con el Dante ahí... Yo voy loco con DMCray... Llevo esta semana viendo gameplays larguísimo... Uff... Dios puto Dante, eh... Pero que eso... Que... Está guapo el pelazo... A mí me parece importante destacar eso... Que los hack and slash siempre... Mínimo... Dos vueltas... Al juego... O sea que creo que forma parte del ciclo... Y de la gracia... Y de la dinámica de estos juegos... La primera es de reconocimiento... Yo estoy muy rayado... Vamos a seguir... Que este ha sido cortito creo... Podemos ver un poco más... No te iba a estar pensando... Estoy muy enfadado con los hack and slash... Al final son... Con las dos que hacen... Con los dos japoneses... Empresas japonesas que hacen... Lo de DMCray, Bayonetta y poquito más... Porque... Tío... Siendo jugos tan arcade... Y tan arcade... Tan de... Tan de... De rejugarlo... 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 Con la de posibilidades que hay para hacer cosas... ¿Por qué solamente hacen la historia y repetir la historia? ¿Por qué no hacen... Yo qué sé... Desafíos diarios... Mmm... Semanales... Mil historias... O sea... Lo más parecido que hay... Son las salas ocultas... Estas secretas del DMCray... O los desafíos... Del... Del... Del Rising... Pero son cosas como muy limitadas... ¿Sabes? Siempre son como poquitas pantallas... Pero porque no hacen una cosa... De darle mucha más duración en el tiempo... Hombre... Es verdad que un reto diario... Por ejemplo... El Devil May Cry 5... Estaría guapo, ¿eh? No... Sí, sí, sí... Estos típicos de... Vale... Tienes un intento... Como Raleoli y estas cosas... Mantiene un intento... Esto es lo que hay... Que cada día te pongan un... No sé... Que esa sería otra cosa bonita... Puestos a pedir... No contrarrestar la posibilidad... De comprar Orbes... Con... Más formas de ganar... Esos Orbes... No sé... Yo los veo... En ese sentido... Siempre veo... Yo no sé cómo no me han fichado todavía... No, no... Está claro... Está claro... Está claro... Bueno... Hasta aquí las tarjetas de esta semana... Sí... Hostia, me habéis dejado... Esta semana me habéis dejado fuera del... Código de vestimenta, ¿eh? Bueno... No pasa nada... Habrá más oportunidades... Eso... Si queréis la semana que viene... Salid en el programa... Podéis dejarnos vuestras tarjetas... Con el hashtag... Eje like, dislike... ¿Qué traeremos? ¿Forza puede ser, no? Hombre... Seguro, vaya... Todavía vamos siempre con un poco de retraso... Es que no llegamos... No llegamos a los juegos nunca... No llegamos al acceso anticipado... Que se desbloquea... Mañana... O sea, cuando... Estáis viendo esto... Ya estará... Pero... Estamos hablando jueves... ¿Anticipado a quién lo tenía? ¿De Forza? ¿Pero quién lo tiene en hacer eso anticipado? O sea, José está jugando al Forza... Para hacer el análisis... Ah, vale, vale... Pero que nosotros tampoco... Podríamos tener el juego... Con acceso anticipado... Antes de grabar la quiz like... Con lo cual ya... Nos esperamos al martes... Con el gamepad... Las ovejas... Y os lo traemos aquí... Eh... Ya está... Despides si quieres, ¿no? Ah, bueno... Ha empezado tú... Lo de la semana que viene... No, porque no sé qué más juegos hay... Sí que hay alguna... Sí que hay alguna cosita más... Que viene el Assassin's Creed hasta al caer, ¿eh? El Odyssey... Espera, espera... Ese puede ser una buena... Una buena comedia aventuras en la Grecia clásica... ¡Qué pereza! Pues como lo ves... ¡Sócrate! Venga, gente... Ahora sí que nos vamos... Like si os ha gustado el vídeo... Y suscribiros para más... ¡Adiós! ¿Positivas o negativas? A cositas... O temas... O temas... ¿Positivas o negativas? 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 ¡Gracias!